¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo creo que está súper que bien. Este vídeo es algo súper sencillo, súper corto, algo así que quería grabar, ya saben, ese feelback creo que se dice así, creo que se dice así, entre la persona que cree el contenido y la persona que lo ve, entre el youtuber y el youtubero, no sé si está bien dicho así, pero bueno. Este vídeo es para comentarles algo muy chévere que pasó, algo muy bacán. Ustedes recordarán hace mucho tiempo un vídeo que yo hice sobre el año viejo o el monigote de Luisito Comunica. Va la sorpresa de que yo, un día en mi vida, caminando por ahí, por la calle, con toda tranquilidad, con toda la calma de la vida, relajado, así, no, en serio, estaba ocupadísimo, estaba con las obligaciones de la universidad, estúpida universidad, no sirve para nada porque ni siquiera me va a dar un trabajo. Pero bueno, estaba muy ocupado haciendo mis actividades cotidianas y veo que llegaban mensajes y notificaciones de personas que me etiquetaban y me enviaban mensajes diciendo que Luisito Comunica había publicado, bueno, había, ¿cómo se podría decir? Había puesto, ¿no? Mi vídeo en el Budokan, en su presentación, en su monólogo, donde, bueno, donde él se presenta y donde habla con la gente y les comenta sobre cómo son sus viajes y toda esa situación. Había puesto este vídeo. Y a raíz de esto, o sea, a raíz de estar grabando y platicando con la gente y esto, recordé, amigos, que el año pasado la gente de acá me estuvo mandando full, full, full un vídeo de unas personas que hicieron un muñeco de año viejo de mí. La verdad, me sorprendió, sí me sorprendió, me quedé así como, wow, qué bacán, qué chévere, pero no estuve seguro más sorprendido que mis amigos de Pozorja, que estaban muy, muy alegres por todo esto. Les comento cómo, o sea, cómo fue todo esto. Cuando yo hice aquel vídeo del bochido y del Luisito, mucha gente pensó que yo fui a grabarle a estos chicos que habían hecho el monigote porque me pagaron y obviamente no había sido así. Todo fue una situación súper coincidencial, súper acelerada. Les comento, yo en esos días, que era diciembre del año anterior, yo quería hacer un vídeo explicando cómo se hace un monigote. ¿Para qué? Para que si había gente de otros lados que veía el canal, conozcan un poco más de cómo nosotros celebramos acá el fin de año y un poco más de las costumbres que tenemos en nuestra cultura. Entonces yo dije, sería bacán hacer un monigote de, no sé, de Dross. Yo en realidad primero dije, quiero ver si yo hago un año viejo de Dross y explico cómo se hace y le meto ahí una dinámica divertida para que la gente lo vea, lo comparta. Y así muchas personas sepan también cómo se celebra acá en Ecuador el fin de año que acá reventamos así bien, bien locos así fin de año. Entonces, bueno, esa era mi idea principal. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Qué es lo que pasó? Que en el transcurso de aquellos días, yo recibo unos mensajes de unos chicos que me dicen, hey brother, quisiéramos que por favor nos graves. Le hemos escrito, bueno, me nombraron otros youtubers que también le habían escrito y dijeron, pero no hemos recibido respuesta. Quisiéramos saber si tú puedes venir hasta Pozorja, porque nosotros estamos haciendo un monigote que es sobre Luisito Comunica y queremos que Luisito lo vea. Le hemos escrito también a Luisito, pero obviamente por la cantidad de mensajes que deben ser muchísimos que le llegan, se perdían tal vez. Entonces Luisito dicen que no tenía respuesta de él y que habían tratado por todos los medios. Y que la única manera que ellos vieron de que tal vez se haga ver por Luisito Comunica era que un youtuber los grabe. Entonces dijeron, así que por favor necesitamos que sí, que nos grabes, que hagas un video acá, ayúdanos con eso. Entonces yo dije, bueno, yo a la final iba a hacer un video sobre cómo hacer un año viejo, haciendo un año viejo de Dross. Pero acá está ya básicamente hecho. Y me comentaron algo que me sorprendió y algo que sí me dio así como, wow, estos tipos son ingenieros o son alguna especie de científicos locos. Porque para zafártelo ya pensando y haciendo todo eso que ellos hicieron, me dijeron, hicimos el bochido. Y yo ahora me quedé así como que, wow, qué bacán. Pero luego me sorprendí más porque me dijeron, y el bochido funciona. O sea, si lo empuja alguien, camina, rueda. Y yo me quedé así como que, bestia, esos manes se zafaron en verdad. Estos manes, estos manes en verdad son alguna especie de mini high ground. Si tuvieran tal vez los ingresos, quién sabe a dónde podrían llegar. Las posibilidades son infinitas. Me quedé en realidad súper, así, impactado. Entonces, dije, no, vamos a ver cómo podemos ir a ver a estos manes, a estos panas, para grabarles un video. Y quién sabe, tal vez Luisito lo vea y sería algo muy chévere. Entonces, bueno, me tiré a la aventura y ahí fuimos a grabar el año viejo de Luisito Comunica. Fuimos a Pozorja. Y, bueno, ya, entonces, cuando ya estábamos allá, este, para qué, los manes muy chéveres, muy buena gente, muy, muy buen dato. Eran personas, no sé, personas que te transmiten como esa paz y esa panicidad. Como de que te puedes hacer pana muy fácilmente. Entonces, yo dije, chuta, qué bacanes los manes. Ahí me comentaron cómo habían hecho. Me comentaron que se dedicaban básicamente a eso. Que en años anteriores habían hecho una chiva, imagínate. Y que la gente se podía trepar a la chiva. O sea, los manes, en verdad, tienen demasiada creatividad, demasiada inteligencia para todo este tipo de obras de arte. Y, bueno, ya grabé el video, pasamos un rato a menos. Este, se portaron, en verdad, demasiado buena gente. Sí, se los digo, demasiado, demasiado buena gente. Primero tuve que ir un día a grabar. Tuve que ir dos veces, porque la primera vez fui a ver cómo iba el proceso. Y ya el otro día que fui, ya estaba terminado completamente. Lo malo fue que básicamente me quedó así poquísimo tiempo para editarlo y subirlo. Y que tal vez la gente lo vaya a ver. Porque ya estábamos ahí pisando, pisando fin de año ya. Entonces, fue súper acelerado todo el proceso, en verdad. Fue súper, súper así acelerado. Pero bueno, lo importante es que se pudo grabar algo chévere. Se pudo hacer algo divertido. Y qué pasó ahí, qué aconteció, qué ocurrió. Que ya una vez subido el video, en Instagram al menos tuvo bastantísimos comentarios. Tuvo cualquier cantidad de comentarios y etiquetados a Luisito. Y yo me acuerdo, puede que me está acordando mal. No, pero o sea, yo me acuerdo, eso es lo que yo me acuerdo. Que había 800 comentarios así. Solo el primer día, 800 comentarios etiquetando a Luisito Comunica. Diciendo, hey brother, tienes que ver esto. Hey pana, tienes que ver esto. Hey Luisito, tienes que ver esto. En verdad, está muy chévere. Y la gente, bueno, los panitos de posoros estaban muy emocionados. Diciendo, hey, ya casi. Lo va a ver, lo va a ver. Y bueno, lamentablemente en aquellos días, Luisito debió haber estado muy ocupado. Porque ustedes saben que diciembre, fin de año, es un corre-corre de locos. Entonces, debió estar de un lado para otro. Y bueno, no recibimos respuesta de él en aquellos días. Pero, dos días después. Después, no, dos días después que estoy hablando. Dos meses después. Sí creo que fueran dos meses por ahí. Yo un día venía, algo venía haciendo del centro. No recuerdo en realidad qué. No venía haciendo nada malo por si acaso. Pero venía haciendo algo del centro. Y qué pasa que venía viendo el teléfono. Y como yo sigo a Luisito en Instagram. Este, y aparte veía que me están etiquetando en algo. Yo me meto a ver. Y Luisito había posteado un extracto del video de YouTube en su cuenta de Instagram. Obviamente, esto fue algo muy, muy bacán. Que puso muy feliz a mis panas de Pozorja. No tan feliz como lo deben estar ahora. Porque lo proyectaron en pantalla gigante y todo. En un evento como el Wokan por parte de Luisito. Pero bueno, en esos días, este, lo que hice es coger el Captur. Enviarle a mis panas de Pozorja. Y decirle, hey, mira, brother. Este, si lo vio, si lo vio. Y después, este, también lo poste en mi cuenta de Instagram. Y mucha gente dijo, qué chévere, qué bacán. Que Luisito ya ha podido ver, este, el mondigote que le hicieron. Y aparte conocido un poco más de, bueno, de nuestra cultura. De nuestras costumbres. Y no sé en realidad por qué ahora ha sido. Desconozco el motivo. Desconozco la razón. Este, como a los dos días. El post desapareció de la cuenta de Luisito. No sé la verdad por qué se le dio de baja. Por qué se lo borraron o se borró. No sé, en realidad. No, desconozco totalmente eso. Pero ya no estaba. Pero por suerte, habíamos hecho Captur. Y en mi cuenta de Instagram está. Si desean, pueden ir a verlo. Tal vez deje el link aquí abajo de este video. Ahí está el Captur de cuando Luisito posteó ese video en su cuenta de Instagram. Que pasó después. Mucho tiempo después. Nosotros creímos que ya el tema había quedado ahí. Que ya el tema había concluido. Y que, bueno, ellos igual ya estaban felices. Porque dijeron, bueno, al menos tuvimos la atención de Luisito. Y vio lo que habíamos hecho. Vio el nivel de fanatismo que nosotros tenemos por él. Eso era lo que estaban mis brothers de Pozorja pensando. Que bueno, que a la final igual. Él vio la obra de arte que ellos habían hecho con tanto cariño. Pero no había acabado ahí todo. Llega acá Luisito al evento de Budokan. Y qué pasa. Qué acontece. Que ya cuando estaba haciendo su presentación y toda la vaina. Luisito ha puesto extractos del video en el evento. Donde, bueno, le explica a la gente sobre que hay un video. Dicen internet y toda la vaina. Donde me dicen porque parecerse a Fausto Miño es chido. Y sé que él no sabía quién era Fausto Miño y todo. Y yo la verdad no entendía. Cuando me lo mandaron no entendía. O sea, fue así como. De qué es esto, qué está pasando. Pero ahora que ya han tenido la tradición. Es como guau, qué hermoso. Para que ustedes lo vean. Me tomé la libertad de descargar el video. Y así poder mostrárselos. Entonces, Alan. Vamos a mostrarles el video a estos manes, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Siguiente foto, mi Alancito. Siguiente foto. Listo. De verdad, guau. Qué impresionante el hombre. Bueno, el conjunto de personas. Que invirtieron su tiempo en hacer esto. O sea, miren esto. Está Luisillo ahí. Están las palomas. Está el mochido. Está de verdad impresionante. Yo no me había tomado el tiempo de darle la importancia a esto. Que el coche camina. Está perfecto, de verdad. Quiero encontrar a ese hombre y darle las gracias. Ahí te espero. Por aquí estamos. Ahora que ya comprendo el valor que tiene esto. O sea, lo pesado que está esto. No sé de qué ciudad sea. O sea, estaría bueno que así como con Sergio Ramírez. Nos pusiéramos de acuerdo y lo encontráramos. Porque guau. Es impresionante. Es impresionante. El hijo está acá. Sí. Yo soy el hielo. No, padre. El hielo. Y bueno, es muy, muy chévere. Y ves el video ahí. Yo creo que hubiera sido muy, mucho más el impacto tal vez. Si yo hubiera ido al Budokan. Y hubiera visto ahí que el video se proyectaba. Hubiera sido algo muy chévere. Pero obviamente yo no tenía conocimiento de que se iba a proyectar el video ahí. Y no tenía ningún tipo de idea de que iba a pasar eso. Y creo que hubiera sido algo mucho más chévere presenciarlo. Tampoco sabía cuándo iba a ser el Budokan. Porque créanme que si hubiera sabido. Hubiera ido tal vez a hacer entrevistas. Y tal vez ahí por conciencias de la vida. Y yo estaba presenciando la proyección de ese video que hicimos con tanto cariño con los panas de Pozorja. Pero bueno, no pude ir porque igual no sabía cuándo eran las fechas del Budokan. Estaba metido en otras cosas. La gente que me sigue en redes sociales sabrá que no me dedico solamente a YouTube. Sino que también tengo otras cosas que hacer. Y me consume tiempo. Por eso les pido siempre que estén muy pendientes de mis redes sociales como Facebook, Instagram. Sobre todo Instagram. Les pido, les solicito que sigan mi cuenta de Instagram. Porque es muy importante. Y siempre estoy publicando todo, todo, todo. Básicamente lo que voy a hacer. Lo que se viene, lo que no se viene. Lo que estoy haciendo. Todo, todo lo que ustedes ven aquí en el canal. Ya previas, ya está en Instagram siempre. Por eso les solicito, síganme en Instagram porque ahí están al pendiente de todo. Ahí posteé incluso el extracto del video. También les voy a dejar aquí ese extracto del video. Donde Luisito posteó, posteó, posteó. Donde Luisito publicó o bueno, expuso el video que habíamos hecho con los panitas de Pozorja. Ya una vez que, bueno, que me etiquetaron del video y toda la vaina. Primero yo pensé que era algún tipo como tal vez de broma de los suscriptores. Así no sé, en realidad pensé muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que luego mi pana de Pozorja me etiqueta en Instagram y también me escribe por WhatsApp. Y me dice, oye loco, Luisito viste el video. Y ahí como que dije, ah, wow. Ahora me pasaron también otro pana que se llama Javi. También me pasó el video de alguien que había grabado el evento. Donde grabó más extenso, ¿no? Lo que fue el monólogo, la especie de monólogo de Luisito Comunica. Y donde se expuso mi video. Y bueno, fue muy chévere poder ver eso. En realidad fue muy gratificante. Había gente por ahí que decía, decía, sí, pero no te nombró. Y eso yo lo vi mal. En realidad, no sé, para mí es indiferente todo ese tema. No, porque no me gusta tampoco meterme en polémicas ni nada de eso. Para mí chisme las peleas y todo eso como que no va conmigo. No es a lo que yo me meto. Siempre como que me alejo de todo lo que tiene que ver con pleitos, conflictos. No me gusta ese ambiente. Y yo me dedico a lo mío. Hago mis cosas. Hago mi relajo por acá. Y ya, me quedo ahí fríazo. Y eso. Era muy importante que ustedes también lo sepan. Mis queridos suscriptores de YouTube. Así que, mis amigos, para que estén pendientes también de estas noticias, es importante que me sigan en mi cuenta de Instagram. Por favor, síganme en Instagram. Y tranquilos que yo sé que muchos de ustedes a veces dicen, hey, ¿por qué hacen estos videos? Yo quiero entrevistas. Entrevistas añugositos. Entrevistas en las calles, molestando, bla, bla, bla. Ahora, tranquilos que el día de mañana, y si no es el día de mañana, pasado mañana, 100% seguro, hay nuevo video. Ya los que me siguen en Facebook pudieron haber visto el video de la chica esta que habla de su pareja tóxica. Ese es el tema del próximo video. Las parejas tóxicas. Claro que en Facebook subo estos extractos. Y es muy importante por eso también que me sigan en Facebook y que compartan los videos. Porque pronto habrá sorpresas para los que compartan los videos en Facebook. Así que estén pendientes, amigos. Recuerden mis palabras. Habrá una gran sorpresa en este canal para las personas que estén compartiendo los videos en Facebook. Y para las personas que me estén siguiendo en Instagram. Así que estén pendientes de mis redes sociales, mis amigos. Se los solicito con todo, con todo el cariño del mundo. Y bueno, eso, mis estimados amigos. Era importante para mí comentarles todo. ¿Finalizado? Hablé bastante, creo. Pero bueno, eso sería todo. Cuídense muchísimo. Se los quiere un mundo. Bendiciones. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.